El proveedor, líder en servicios de subcontratación de procesos de negocios, anunció la apertura de su nuevo sitio que proporcionará 500 nuevas vacantes en el país. El nuevo centro de contacto de última generación y altamente calificado está ubicado en Ofi Plaza, en Managua, el cual pone a la disposición más de 800 nuevos puestos de trabajo. Dicha empresa tiene programado abrir en este mes de octubre. En cuanto a los empleados, señalaron que disfrutarán del acceso a una infraestructura muy moderna y amplias comodidades que incluyen grandes plantas de producción, así como centros de aprendizaje ampliados. En su publicación destacaron el Sistema de Educación Superior de Nicaragua como una de las prestigiosas en la región. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.